En el proceso seguido contra Gustavo Raúl Sierra Ortiz, por delito contra la Administración Pública, tráfico de influencias previsto en el primer párrafo del artículo 400 del Código Penal en agravio del Estado. Prisión preventiva que se dispone por el plazo de nueve meses que se compuntarán a partir de la fecha. Fue un trabajo coordinado durante este fin de semana debido a la intervención que se efectuó el día 14 de junio al señor Ortiz, Sierra Ortiz. Los resultados se acaban de ver con el pronunciamiento de la jueza. Se declaró fundado nuestro pedido de prisión por nueve meses. El tercer despacho de la primera fiscalía va a continuar a cargo de la autora Yanis Sánchez Portura, quien ha sido la fiscal provincial que ha promovido todas estas diligencias para finalmente tener un resultado positivo. Las diligencias continúan para el esclarecimiento del caso, puede haber incluso identificación de otras personas, pero eso se va a determinar conforme vayan avanzando las investigaciones. En el transcurso de las diligencias nosotros también vamos a tratar de citar a los representantes de la municipalidad, a los regidores, al alcalde, para poder esclarecer un poco más el caso y así poder determinar con mayores medios probatorios ya dentro de las etapas que se vienen acá en un futuro para lograr una sentencia con relación a este caso. Gracias. 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 Gracias.